Los deportistas, que en su mayoría sobrepasan los 75 años de edad, mantienen vivas las ganas de seguir siendo parte de nuestra rica historia deportiva. Por tal objetivo, realizan a diario una intensa preparación en la pista atlética del Estadio Municipal Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra. Para ello, como es habitual, en cada población y rango etario de nuestra comuna, el Gobierno Comunal dispone del apoyo económico, logístico y de entrenadores para estos atletas. Se está cooperando todos los días, de las 7 y media hasta las 2 de la tarde, para los senios. Hay tres tipos de clubes, el Recampione, el Máster y un club que hace poco se formó, no me recuerdo el nombre, y en total son cerca de 60 competidores. Todos los años se preparan igual, de enero a la pretemporada, que es enero y febrero, y de ahí siguen preparándose para algún zonal que se iba a hacer en Antofagasta. Y después viene un nacional en Valvivia, y después un sudamericano en Sao Paulo, Brasil. Para los atletas, quienes a diario practican las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos, es gratificante que una autoridad los esté apoyando en su sueño, de seguir vigentes como deportistas. Al mismo tiempo, destacan la motivación y ayuda que el Jefe Comunal les hace llegar a los pequeños y futuros grandes atletas de nuestra tierra de campeones. En eso don Jorge, que participen los niños, especialmente en los colegios. Para eso está el CODE, que también participa y es el iniciador de todas estas actividades. Ha vuelto nuevamente las actividades por intermedio de don Jorge, tanto como en el fútbol y otros deportes que hay. Bueno, el apoyo municipal es indispensable en esta actividad. De esta forma, los seniors de Iquique siguen su preparación en la pista atlética del Estadio Municipal Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra, con mira a lo que será la participación de ellos en los torneos nacionales e internacionales de esta temporada.